5 séptimos de 84 para hallarlo primero vamos colocando acá debajo la fracción el de baja como multiplicación y ahora el número como hay una multiplicación significa que cualquiera de arriba se podría simplificar con el de abajo pero conviene que sea el 84 con el 7 porque además esto es una división exacta por eso conviene 84 entre 7 da 12 ahora ese 12 que resultó se multiplica con el de arriba 12 por 5 60 y este sería el resultado final